bienvenidos al mundo de su ama porque la verdad es que me estoy empezando a dar cuenta que es como un mundo aparte distinto al resto del planeta no lo sé cada día vengo ahora de y si me doy cuenta bueno este vídeo es en respuesta al hermano comando que desde el principio del canal está ahí apoyando haciendo sus comentarios sus aportaciones lo agradezco mucho de verdad y va en respuesta a que se me había preguntado que de qué me alimento pues bueno yo os cuento cada día menos eso sí quizás mañana me da por alimentar un montón no sabemos nada pero es como como ahora mismo lo estoy experimentando como muy poquito muy poquito muy poquito se me pueden pasar 23 días sin comer a ver que me estoy metiendo por zonas pantanosas es que es como contra todo pronóstico ha salido el sol y os aseguro que ha habido el diluvio universal pero universal increíble la que ha caído y de repente es lo maravilloso de este lugar tan mágico donde vivo que ves el arco iris constantemente pero bueno es otra historia que ya os contaré a lo mejor en el siguiente vídeo el tema del arco iris bueno lo que como del mira lo primero a no a todo el mundo eso ya que sirva de preferencia y de le sirve lo mismo es decir yo te puedo compartir mi experiencia lo que a mí me funciona pero tú en base a tu experiencia verás si te funciona o no porque a lo mejor a ti no te funciona comer crudo a ti no te funciona hacer ayunos no te encuentras bien yo que sé yo sé que hacer ayunos es muy saludable pero tampoco voy a decir hay que hacer esto 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 y si no haces esto es que te estás no yo no no siento hacer eso yo os voy a contar como yo me alimento bueno me alimento básicamente obviamente de frutas verduras frutos secos frutos secos me encantan me acabo de comer hoy porque hoy he roto ayuno dos dátiles de esos gordotes que me encantan y yo creo que con los dos dátiles voy a tener bastante para todo el día y el plátano más que suficiente como ha salido el sol pues se ha aprovechado corriendo para ir a un paseo porque ayer no se pudo y sobre todo frutas verduras frutos secos casi siempre crudo pero es verdad que yo por ejemplo pues aún sigo comiendo arroz integral porque me encanta y porque a mí a mí me sienta muy bien yo observo mucho qué es lo que me da pensamientos qué es lo que no me da pensamientos qué es lo que porque entre más limpia estoy enseguida sé lo que me sienta bien y lo que no me sienta bien en mi experiencia soy muy feliz cada día por comer menos en primer lugar cuáles son las ventajas que estoy viviendo de tantos ayunos y tanta falta de de dependencia no por la comida pues bueno el dinero me la verdad es que en ese sentido me da igual porque si en algo me gasto el dinero a gusto en esta vida os lo aseguro es en alimentarme lo poco que me alimento comprarme lo mejor de lo mejor os lo aseguro no no me privo ni dos ahí pero sobre todo pues el tiempo invertido no fijaros yo me acuerdo cuando cuando vivía pues con ese sistema de creencias que me habían dado en los sitios para hacer dietas y tal que me decían tienes que comer cinco veces al día claro ya estaba la pobre suama y encima vivía con alguien y quería ser la madre de ese alguien toda la vida cocinando fregando recogiendo comprando vosotros que desgaste energético ahora toda esa energía ahora todo ese tiempo lo dedico pues por ejemplo ayer estuve estudiando toda la tarde la teoría de desdoblamiento del tiempo porque pues porque me apetecía además de muy gracioso que te escriba y te pregunté qué haces pues aquí estudiando estudiando la teoría del desdoblamiento del tiempo como lo más normal porque pues porque ahora mismo tengo muchísimo tiempo libre desde que estoy aprendiendo a comer menos pues tengo que ir menos al pueblo a comprar tengo que gastar menos tiempo en fregar platos en cocinar etcétera 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 pero eso es aquí y ahora es lo que me está funcionando nunca me voy a posicionar a decir esto es para siempre porque yo no sé absolutamente nada de verdad sólo dios sabe pero lo que sí que sé es que aquí y ahora me sienta muy bien comer poco porque porque me sienta muy bien pues que porque me mantiene ligera fresca alegre con la mente clara activa me da creatividad me dan ganas de hacer deporte me dan ganas de hacer un montón de cosas que si he hecho el buche ya no me apetecen hacer os lo aseguro de hecho yo noto por los días que a veces digo venga va hoy voy siento comer no ya lo mejor pues me gusta mucho el cacao puro mira esto es uno de los alimentos que creo que está en el top ten ahora mismo de mis alimentos el cacao puro orgánico tiene un montón de magnesio más que la carne para los huesos os lo aseguro efectivamente pues tomo cúrcuma especias tomo muchísimas porque me gusta mucho tomar infusiones con jengibre con cúrcuma tomillo que abre la glándula timo ahora luego usaré un vídeo si dios quiere hablando de la glándula timo es decir todo muy variadito en pequeñas cantidades porque es así como ahora mismo lo siento pero muy buena calidad en esta vida menos es más creo que ese refrán es muy bueno y igual que más vale poco pero de buena calidad que mucho de mala calidad tanto para los alimentos como para el compartir como para todo porque si compartes mucho tiempo con alguien pero no es un tiempo de calidad de nada te ha servido más vale compartir poco tiempo y que sea de muy buena calidad así que ese es mi mensaje para el tema de la alimentación si te resuena pues quédate con él si no pues déjalo ir y bueno cantamos una canción cantamos una canción vamos a cantar una canción no sé cuál cantar ahora no pasa nada ya os cantaré otra en el siguiente vídeo que voy a hacer ahora uno enseguida un besito os amo mucho súper feliz ahora que la fuerza os acompañe como a todos nos acompaña que siempre estamos más que ayudados y acompañados y que la vida es aquí y ahora así que bienvenido al momento más importante de toda tu vida